Bueno, ha mejorado mucho la Policía Nacional, el Departamento de Policía de Magdalena Medio reforzó con 14 funcionarios más, se ha hecho un trabajo con la Fiscalía, con el Ejército Nacional y la Armada un trabajo en conjunto que ha permitido minimizar esas situaciones que se presentaron en el primer semestre del año donde lamentablemente tuvimos aproximadamente 17 crímenes y esto se ha dado por la disputa territorial por la venta del microtráfico es un tema detectado, las autoridades competentes han hecho todo el esfuerzo institucional para minimizar este y poder dar captura también a los implicados se han ofrecido recompensas, se han hecho trabajo con las comunidades la policía está haciendo un trabajo comunitario, se han cocho al parque por ejemplo que es una forma de relacionar a la comunidad con la policía y así lograr que haya más confianza hacia la institución y poder tener la información para hacer los trabajos de inteligencia y poder lograr evitar esas situaciones que han afectado al municipio de Puerto Ulich Este año tenemos desafortunadamente 18 homicidios en el municipio varios de estos, aproximadamente 10 han sido por esa disputa territorial por el manejo y el control del microtráfico donde aproximadamente 8 personas son de ciudadanía extranjera también tuvimos un hecho muy lamentable en últimos días donde por circunstancias de intolerancia una persona falleció al parecer por arma de fuego en el corregimiento de Sogamoso de igual forma también en el corregimiento de Vadillo se presentó un acto de intolerancia en la noche de las elecciones donde estaba prohibido el consumo de ventas, el consumo de licores de sustancias embriagantes fue omitido por estas personas y una riña también perdió la vida de una persona otras personas han fallecido por accidentes pero en esos hechos lamentables es una situación que a veces son aisladas pero obviamente son muertes que lamentamos mucho y que ojalá no sigan sucediendo en el territorio ni en la región del Magdalena Medio porque ha sido un tema bastante generalizado aquí en nuestra región y en nuestra región